Continuando con este ciclo de charlas, mañana sería la segunda con el ingeniero Javier Estrada del área de producción de la municipalidad, donde bueno, vamos a continuar dialogando sobre las habilidades empresariales en el mundo laboral, que es lo que se necesita hoy para tener un buen desempeño en el mundo laboral y creemos que bueno, esta charla no solo es importante para los estudiantes que terminan un quinto año, sino abrirla un poco al público en general, porque es algo que creo que nos puede convocar mucho y nos puede contribuir mucho en lo que es el desempeño laboral. ¿Dónde se va a estar desarrollando y a partir de qué horario? Bien, se va a desarrollar en la escuela de comercio, la escuela número 45, en el mismo espacio físico que fue la anterior, de 18 a 20 horas aproximadamente. Bien, bueno Patricia, esto es un ciclo de charlas, recién lo mencionábamos, más adelante vendrán más jornadas, culminando con esa presentación que bueno, es directamente exitosa todos los años, pero bueno, realmente de dejar muy contenta a todos ustedes de la participación de tanta gente. Sí, este año justamente innovamos con la modalidad porque hablamos de un ciclo de charlas durante todo el mes de junio, se desarrolló una la semana pasada, mañana la que recién describió Cari, y la próxima semana, el 23, otra charla más con el licenciado Joaquín Lescano, es licenciado en psicopedagogía, para terminar el 29 de junio con la expo carrera propiamente dicha, ya con la modalidad estática en los patios de la Casa de la Cultura. Así que bueno, hacemos extensivos en primera instancia, la charla de mañana, que como dijo Cari, es más amplia porque abarca no solamente a los estudiantes, sino también al mundo adulto, digamos, a todo aquel que quiera emprender, que tenga un proyecto, es un espacio que pueden aprovechar para sacar inquietudes o planteos de alguien que quiera innovar en algo personal o empresarial, o por más chiquito que sea. Bueno, de última, hay que invitar al público en general que quiera hacerse presentes, no sé si queda algo más para agregar, Cari. No, esperarlos a todos y aprovechar estas oportunidades, que cuesta mucho organizarlo, y es pensado por y para el público de San Justo.